Han encerrado a Masha y el oso en una cárcel que han hecho los puntos exe dentro de su casa del árbol Nuestro objetivo es salvarlos Así que en el vídeo de hoy veremos que es lo que pasa si entro a la casa del árbol de Masha y el oso a las 3 de la mañana en Minecraft Entraremos a su sala secreta para ver si nos pasa algo extraño o paranormal a las 3 am Encontraremos a Masha.exe Si quieres descubrirlo quédate hasta el final del vídeo para ver si ha pasado algo sorprendente mientras entro a su casa del árbol Así que dale like y suscríbete si no quieres que te aparezca Masha y el oso.exe en tu casa Y comenta a que casa de que dibujo animado queréis que entre Mi nuevo juego, Kraman Creepypasta, ya está en la Play Store de manera gratuita Es un juego tipo Minecraft pero de terror con muchos biomas nuevos y dibujos animados.exe Este juego cuenta con más de 59 Creepypasta como la Patrulla Karina.exe O Five Nights at Freddy's que aparecen a las 3 de la mañana O el terrorífico Siren Head que aparece a medianoche Este juego cuenta con más Creepypastas como Sonic, Hoogie Boogie de Poppy Playtime o el famoso tren Choo Charles Además ten cuidado con el Jeff the Killer que es muy malo Así que descargalo ahora mismo en el enlace de la descripción O buscando Kraman Creepypasta o Frozen Studio en la Play Store Pon una buena reseña de 5 estrellas y compártelo con todos tus amigos Para vivir la experiencia más terrorífica en Kraman Creepypasta Y bueno ya estamos dentro de Minecraft y estamos ahora mismo en el bosque de Masha y el oso Como pone en este cartel Y bueno ahí al fondo vemos que está la casa Pero antes de ir para allá pues vamos a entrar a mi casa Ya que dicen que cuando vayamos pues a la casa del árbol de Masha y el oso a las 3 de la mañana Vamos a encontrar algo muy terrorífico Y bueno por eso me he armado Mirad lo que tengo en este cofre Tengo un montón de armas súper buenas Para poder vencer a Masha y el oso.exe Si no los encontramos a las 3 de la madrugada Claro Así que vamos a ponernos la armadura por aquí Y vamos a ir al bosque ya que ahí al final está su casa Y bueno también dice la teoría de que han encerrado a Masha y el oso verdadero Están encerrados en una cárcel Así que tenemos que salvarlos Ese es el objetivo de nuestro vídeo Así que vamos a montar en nuestro coche Y vamos a ir para allá Esperemos no encontrarnos nada terrorífico Claro Bueno vamos a ir por ahí Como veis ahí pone bosque de Masha y el oso Venga vamos por adelante Y vamos a pasar el bosque rápido No nos vayamos a encontrar algo raro Lo que si es verdad que estoy viendo Chicos mirad me voy a bajar del coche un momento Esperemos que no me pase nada Mirad como hay restos de sangre Dios mío que miedo Y bueno parece que el bosque es bastante grande Mirad como tiene varios caminos Como bueno y mirad como hay bastante sangre en el suelo Dios mío Aquí ha tenido que pasar algo muy terrorífico Bueno vamos a montar en mi coche Y vamos a tirar para adelante Ya que como veis aquí estamos ya en la casa de Masha y el oso Bueno veis que está bastante tranquilo Que parece que no hay nadie Aunque está cerrado Pero bueno puedo saltar por aquí Vamos a dejar el coche aquí En caso de que tengamos que salir de aquí rápido Pues que podamos coger el coche Y irnos rápido de aquí Porque claro No sabemos lo que nos puede pasar Aparentemente no hay nada aquí Se ve todo bastante guay La verdad que está súper bien hecha la casa de Masha y el oso Es igual que en la serie Pero bueno vamos a venir por aquí Porque ya nos estamos encontrando unas corteles Que pone no Fuera Pone no entrar a las 3 de la madrugada Prohibido Y mirad como hay una cabeza y sangre en el suelo Dios mío que terrorífico Y bueno aquí hay un Mira ahora hay un libro dentro del cofre Vale vamos a ver que pone en este libro A ver si nos pone algo que nos sirva Para saber entender que está pasando ahora mismo aquí Vale pone La historia dice que un científico loco Ha creado unos clones de Masha y el oso Punto exe Y que han aparecido a las 3 de la madrugada Para encerrar a Masha y el oso verdadero Ten cuidado y no entres a la hora maldita No Habéis escuchado chicos Masha y el oso están encarcelados Han sido encerrados Y no sabemos dónde Pero lo más seguro es que estén ahí arriba En la sala secreta De la casa de Masha y el oso Ahí arriba Lo que pasa es que para entrar Lo vamos a tener complicado A ver vamos a intentar abrir la puerta No no me deja Y a ver los cristales Tampoco me deja romper los cristales Esto significa que solo se va a abrir A las 3 de la madrugada Por eso este reto es tan difícil Bueno vamos a venir por aquí Que parece que hay otro cartel Por encuentra un pico escondido Fuera de la casa Un pico ¿Para qué quieres que busque un pico? Bueno la verdad que no lo sé Pero bueno vamos a buscarlo A ver chicos aquí hay sangre eh Madre mía Que miedo Dios mío Bueno vamos a venir por aquí Pone que Bueno aquí hay restos de sangre No sabemos de quién puede ser Esperemos que no sean Demasi y el oso Esperemos que no Bueno vamos a venir por aquí Parece que hay una casita La verdad que No sé Vamos a tener cuidado No vaya a haber algo dentro Chicos ¿Qué? Masha.exe No Madre mía Que está ahí dentro Que miedo Mirar Está llena de sangre Y tiene los ojos rojos No Y no son ni siquiera A las 3 de la madrugada Vale vale Rápido Rápido Vamos a dispararle No Que miedo Mirar chicos Que le ha pasado En Masha.exe Dios mío Me ha soltado Una partícula infecciosa Eso ha sido el virus Del científico loco Bueno vamos a ver Que hay en el cofre Vale chicos Está el pico de diamante Y un libro Tenemos otro libro Madre mía Vamos a ver Que pone dentro Porque vamos a seguir La historia A ver que pone Si entras a las 3 de la mañana A la sala secreta De Masha y el oso Los encontrarás allí Pero morirás ¿Cómo? ¿Cómo que moriré? No, 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 no Ahora mismo estoy muy asustado Dios mío Pone que lo vamos a encontrar En la sala secreta Que está allá arriba Pero que vamos a morir Intentando salvarlo Pues el objetivo es Intentar salvar a Masha y el oso Sin morir Va a estar bastante complicado ¿Eh? ¿Y esos sonidos? ¿Qué es eso? Chicos Se han escuchado unos sonidos Muy escalofriantes Y mirad Hay otra cabeza ahí Dios mío Qué miedo Bueno vamos a hacer una cosa Como falta todavía bastante Para las 3 de la mañana Y la verdad Que no me quiero introducir En el bosque Ya que el bosque es bastante grande Y nos puede pasar algo peligroso Lo que vamos a hacer Es dejar el Minecraft abierto Y grabar lo que pasa En la casa de Masha y el oso Hasta las 3 de la mañana ¿Qué es esto? Prohibido peligro Pone que no podemos entrar aquí A ver Vamos a intentar entrar A ver qué hay ¿Entramos o no entramos? La verdad que yo ahora mismo Tengo bastante miedo No sé si entrar Pero bueno Vamos a abrir A ver qué hay A ver Chicos ¿Qué es esto? ¡Madre mía! Tenemos que cerrar ahora mismo Esa puerta No voy a No voy a entrar ahí Ni locos Vamos a quedarnos aquí Y vamos a dejar el Minecraft abierto Grabando Yo me voy a ir a cenar En la vida real Y vamos a ver Qué pasa en las grabaciones Y bueno Aquí estamos viendo las grabaciones Esperando en la casa de Masha y el oso Hasta las 3 de la mañana Así que bueno Aparentemente veis que no pasa nada Va pasando el tiempo En cámara rápida Hasta las 3 de la mañana Pero ahora vais a ver Algo muy terrorífico Porque sí Vais a ver Cómo en la ventana de arriba Se ve donde la sala secreta Unos ojos de color rojo La verdad que son bastante terroríficos Se quedan durante algún tiempo Y la verdad que yo no entiendo Qué puede haber ahí arriba La verdad que tengo bastante miedo Porque tengo que salvar a Masha y el oso Y no sé Qué me puedo encontrar En la sala secreta Lo que sé Es que no paran de avisarnos De que si voy a salvar a Masha y el oso Voy a morir Pero bueno Para eso estamos Para entrar a las 3 de la mañana E intentar salvarlo Bueno Se quitan los ojos rojos Va pasando el tiempo En cámara rápida Como veis Ya se ha hecho de noche En las grabaciones Y ahora va a empezar A ponerse más terrorífico Estas grabaciones Así que si sois sensibles A las imágenes de terror Saliros de este vídeo Ahora mismo Y los que no os salgáis Dejar un like Y suscribiros Y comentar Qué os parece Y bueno Va pasando el tiempo En cámara rápida Y ahora vais a ver Cómo mi pantalla Empieza a hacer cosas extrañas Como si hubiera interferencias Con el Minecraft Y se me pone la pantalla En negro Sí Es muy extraño Y de repente Se me pone mirando Para arriba A la sala secreta Yo no entiendo Qué puede estar pasando Ahora mismo Pero como veis Me empieza a pasar Algo extraño Mi cámara Se empieza a mover Lentamente Hacia abajo No entiendo El por qué Y de repente Activa el zoom Hacia la cabeza La verdad Que yo no entiendo Nada de lo que están Pasando en estas grabaciones Dios mío Es que son muy terroríficas Bueno De repente Se desactiva el zoom Como estáis viendo Y ahora vais a ver Cómo aparece Una presencia espiritual En el bosque Sí En el bosque A las afueras De Mase y el oso Se ve pasando Una presencia espiritual La verdad Que da bastante miedo Y bueno Ya son las dos y media De la mañana En las grabaciones Y vamos a entrar A la sala secreta Ahora mismo Así que vamos a ir Ya al Minecraft Y bueno Ya estamos en Minecraft Y después de haber visto Estas grabaciones Tan terroríficas La verdad Que estoy muy asustado Después de todo Lo que nos ha pasado ahí Con Masea.exe Y todo lo que hemos visto Ahora mismo Estoy bastante asustado Pero bueno Vamos a ponernos Las armas por aquí Porque ahora vamos a entrar A la sala secreta Maldita Dios mío A la hora Maldita también Pero bueno Vamos a tener que entrar Yo ahora mismo No quiero Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Vamos a ponernos esto por aquí Y bueno ¿Qué se le va a hacer? Vamos a ponernos Los zapatos Y vamos a primero Entrar aquí Porque sí Ponía prohibido peligro Y había algo aquí Que habíamos visto antes Que no sé si era Maseyeloso.exe Así que vamos a abrir Y vamos a dejar abierto A ver qué pasa Chicos mirad Son Masea.exe Mirad Está el oso ahí Mirad Está el oso A ver Espérate Vamos a matar A Masea.exe Mirad Dios mío Da muchísimo miedo Y tiene mucha vida Vale Vamos a intentar matarlo Ya empieza a ponerse paranormal esto Y ni siquiera Todavía son las 3 de la mañana Ahora mismo faltan 10 minutos Para que sean las 3 de la madrugada Que es la hora maldita Bueno mirad Solo queda El oso.exe Que como veis Tiene bastante sangre Vale Vamos a entrar por aquí A esta sala A ver qué hay Vale No hay nada Aparentemente solo vemos Pues Aquí la mesa de encantamientos Nada extraño Pero bueno Ahora vamos a entrar Aquí A la sala secreta Dios mío Vamos a entrar a la casa De Masea y del oso A ver qué nos ocurre Bueno vamos a entrar A ver qué pasa Chicos mirad ¿Qué es eso? Hay un montón de osos Punto exe Y de Masea.exe Y hay muchísima sangre En la casa Vale Rápido Tenemos que quemarlos a todos Vale Vamos a quemarlos por aquí Vamos a hacer una cosa Vamos a quitarnos esto Y vamos a ponernos el jetpack Y así podemos volar Vale Vamos rápido a entrar en la casa Y vamos a ver qué hay Porque vemos que hay señales Dentro de la casa Vale Vamos a cerrar No Que no he podido cerrar Vale Rápido Rápido Ya he cerrado Menos mal Se han colado un montón de osos Punto exe No ¿Qué les ha pasado? Ellos eran buenos Vale Rápido Vamos a venir por aquí Madre mía Son un montón Vale Vamos a dispararles Tienen bastante vida Son bastante complicados de matar Pero bueno Lo bueno es que yo vengo Bastante bien armado Para lo mismo Porque estoy acostumbrado ya A cazar a los punto exe Pero Dios mío Estos son demasiado poderosos No paran de pegarme Vale Hemos matado a uno Perfecto Nos faltan todavía Unos cuantos La verdad Pero bueno Vamos a dispararle con la minigun Que esta quita bastante vida Mirad Mirad Los estoy matando Perfecto Madre mía Que ha aparecido ahí Un matcha punto exe Dios mío Que miedo Que terrorífico No, no, no Que ha aparecido otra vez Vale Vamos a lanzarle un poquito de fuego A ver si se mueren ya Vale Bien He matado a unos cuantos Faltan pocos Perfecto Madre mía De donde están saliendo Cae un montón Parece que están saliendo De alguna sala secreta o algo Mirad como ahí Hay un cofre Y parece que hay una puerta Bueno Vamos a matarlos a estos por aquí Para poder ahora Leer las señales Dios mío Me están matando No Masa ¿Qué te ha pasado Mirad Hay cabezas Y hay una señal Que pone no entrar Pone no entrar Bueno pues yo ya he entrado Así que no puedo hacerle nada Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Vamos a dispararle por aquí Vamos a recargar Vale ¿Qué habrá aquí? Arriba ¿Qué habrá aquí? Chicos Está la sala secreta Ahí pone no entrar Ahí es donde están Masa y el oso Eh Secuestrados Y están encerrados Vale rápido Vamos a matar A estos de aquí Y vamos a acabar ya con ellos Vale Vamos a salir Porque aquí En un espacio tan pequeño No puedo Vale Vamos a lanzarle fuego Y vamos a acabar con ellos Por fin Vale bien Hemos acabado ya con dos Perfecto Solo nos quedan los Masa.exe Vale bien Están muriendo Vale solo quedan tres Vamos a matarlos Y encima tenemos que matarlos Antes de que se haga de día Si no la maldición Va a seguir en Minecraft Bueno ya lo hemos matado Menos mal Vamos a entrar ya A la casa de Masa Y vamos a subir A la sala secreta Bueno vemos que hay Bastante sangre Que hay cabezas Y que pone Prohibido subir Nos prohíben la subida Hacia aquí Que habrá dentro La verdad que yo creo Que va a estar Masa y el oso Los verdaderos Ahí secuestrados Ahí arriba Y bueno vemos que hay un cofre Y también aquí hay una cabeza Y vamos a ver Que hay aquí dentro Chicos madre mía Hay otro oso y Masa.exe Dios mío Pero cuántos son Son un montón Dios mío Vale vamos a dispararles rápido Antes de que vengan a por nosotros Y vamos a quemarlos Mirar Menos mal que tengo El lanzallamas Super fuego Porque los quemas Bastante rápido Y bueno al ser un oso Que tiene pelaje Pues muere más rápido Pero esto porque son los puntos Excel Porque a mi Masa y el oso Verdadero Me gustan bastante Son muy divertidos Y muy buenos Pero estos son malvados Creados por el científico loco Bueno vamos a subir ya Por fin vamos a entrar ya En la sala secreta A ver que nos encontramos Estará Masa y el oso Verdadero Bueno pues ahora lo descubriremos A ver que pasa Vamos a guardar esto por aquí Vamos a ponernos La escopeta Que la escopeta Es bastante buena Y vamos a romper Con el pico de diamante Vale Entramos a ver que hay Chicos Madre mía Están ahí Masa y el oso Punto exe A ver vamos a intentar entrar Vale no nos dejan entrar Dios mío Vale vamos No me están acorralando Chicos Me están acorralando Vale perfecto Menos mal Me he subido aquí Aquí está la ventana Que veíamos desde fuera Vale los estoy quemando A ver Mira chicos Está ahí Masa y el oso Verdadero secuestrado No me dejan No me dejan Me están matando la verdad Voy a quemarlos desde aquí Rápido Venga tengo el lanzallamas Vais a morir todos Venga que voy a salvar A Masa y el oso Verdadero Y vosotros vais a morir Entre llamas Vale porque son los punta exe Por eso Vale vamos a quedarnos por aquí Mirad hay una señal Y ahí está el Masa verdadero Dios mío Pobrecitos Lo que han tenido que pasar No no que me están matando Oye oye que están bajando todos A por Madre mía No puedo salir de aquí Me están matando Ayudarme Vale rápido Vamos a salir de la casa Mirad como son un montón Dios mío Tenemos que subir A la sala secreta Y salvar a Masa y el oso Verdadero Así que vamos a acabar Con todos estos Que son un montón de punta exe Dios mío Vale con la escopeta Con la escopeta Mirad mirad como dispara Es bastante buena Vale vamos a quemarlos Un poquito por aquí Vemos que aparecen Masa y el oso Que estaban escondidos Dentro de la casa Vale bien Los quemamos Perfecto Están muriendo bastante bien Aunque son 200 Madre mía Vale morir Morir Vale vamos a entrar en la casa Y vamos a cerrar aquí Venga vamos a cerrar aquí Vale vale No 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 hemos podido cerrar Vale cerramos ahí Vamos a matar a estos que han entrado Y vamos a salvar ya A Masa y el oso Punto exe Antes de que se queden ahí arriba Muy asustados Vale perfecto Hemos acabado con todo No hay otro aquí Este se había quedado aquí Madre mía Este lo tenemos que matar Vale perfecto Ponen Nos han encerrado Y no podemos salir Peligro Mirad Hemos encontrado a Masa y el oso Verdadero Que están bastante asustados Vale vamos a abrir por aquí Vamos a abrir a ver que pasa Chicos mirad Es Masa verdadero Y está por aquí el oso Y no son punto exe Mirad toda la sangre que había aquí Los tenían encerrados Pero menos mal No chicos Madre mía No que matan a Masa Uf menos mal Que lo hemos salvado De donde habrá aparecido ese oso La verdad que no lo entiendo Vale por lo menos Ellos ya están salvados Vamos a abrir por aquí Para que puedan salir Por si el oso es demasiado grande Y ahora tenemos que acabar Pues con Básicamente con la maldición Porque como veis Esta casa es demasiado hielosa Así que ellos no se quieren ir Vale vamos a quemarlos perfecto Antes de que vaya por Masa Vas a morir Masa punto exe Vale vamos a bajar rápido Ya que hemos salvado a Masa Y el oso verdadero Vale vamos a venir por aquí Perfecto ¿Quiénes quedan? ¿Quiénes quedan? Oye Se han ido todos eh Parece que han salido del bosque Pues eso no me viene nada bien Porque pueden aparecer En cualquier momento Vale Vamos a venir por aquí A lo mejor se han ido para detrás Puede ser A ver vamos a volar A ver si encontramos A los Masa punto exe Que se han ido Vale Vamos a venir por aquí Oye pues parece Que habían muerto Aunque aquí parece que hay Un Masa punto exe Escondido Que está escondido dentro del árbol Para que no lo veamos Pero yo veo su nombre Así que vamos a picar por aquí Mirad estaba escondido Vamos a lanzarle Mirad como tenía los ojos rojos Y un montón de sangre Dios mío Que miedo Vamos a acabar ya con él Y perfecto Hemos acabado Con la maldición De Masa y el oso Punto exe En minecraft Y hemos salvado A Masa y el oso Verdaderos Así que bueno Vamos a investigar De que no haya ninguno más Porque no quiero irme de aquí Y que bueno Masa y el oso Vuelvan a estar encerrados Así que vamos a subir Vale perfecto Ellos ya están liberados Están un poco asustados Ya que han estado aquí Encerrados Durante bastante tiempo Pero bueno Lo importante Es que yo Los he salvado Así que vamos a Llevarnos la sangre Para que no se asusten Vamos a llevarnos también En la cabeza De aquí Y nos vamos a ir Ya de la casa De Masa y el oso Que hemos salvado A los dos Perfecto Ha sido un reto Bastante divertido Vale vamos a bajar por aquí Y mirar como hay Muchísima sangre Vale vamos a llevarnos En la cabeza Que esta cabeza Y esa sangre Nos la llevaremos A la policía Para que la analicen Y para que Básicamente encuentren Ya al científico loco Que la verdad Que ha traumado Bastante A Masa y el oso Así que nos vamos a ir Ya de aquí Hemos salvado A Masa y el oso En minecraft Y hemos pasado Este reto Bastante divertido Así que vamos a coger Nuestro coche Y nos vamos a ir De aquí De minecraft Habiendo salvado A Masa y el oso Y si queréis Más vídeos Con Masa y el oso Decídmelo en los comentarios Vámonos Chicos Bien